hola estamos en el rincón de grace yo soy grace y estamos en el último día del año shalom a todos, el día de hoy es el 31 de dezembro, el día de hoy es el último día del año ¿cómo hablamos en Hebrea Rosita? ¿no es bien? ¿cómo hablamos en Hebrea Rosita? ¿no es bien? somos políglotas en todos los idiomas besos a todas las colectividades hoy es el último día del año y Gustavo y yo festejamos nuestro aniversario sí señores nos casamos un 31 de diciembre a las 10 de la mañana en nuestra casa. Sí señor, el videocaja de nos hable no vivo bueno y nos casó el hazán del templo de la base una ceremonia sencilla muy armoniosa, realmente emotiva con nuestros vecinos y con los amigos hoy vamos a cocinar los ravioles que les prometí que los preparé hace dos semanas atrás hoy lo vamos a cocinar voy a hacer un tucco muy sencillo y gustavo traduce ok, hoy vamos a enseñar los raviolis que hicimos antes de la noche y los hicimos en el corte, a los que no saben sobre lo que hablan, se asistirá el joranito en los tucco muy sencillo, vamos a comer y vamos a saborear los raviolis caseros aquí tengo tuco, este tuco ya viene preparado que en el rato va a ser que fichate miodín con imoto mojamba soper o cuvar y es lo tibul no hace falta agregarle mucho, veis si no sabéis le osiflo con el jorvé mejor eso tenemos un osif michelano bueno, con un poquitito de aceite y es lo tibac semen, vamos a empezar a condimentar, vamos a agregarle un poquito de azúcar que es el tibac de azúcar, que es de lic mori mahamitzucelo y medio vijal bien, vamos a agregarle cebolla disecada, hoy no vamos a trabajar mucho hoy no vamos a picar nada ni a procesar, lo que hay vamos a hacer todo becamullote a tenguario dime, si me sobra tu co, lo guardamos y me es lo camuva, y me es roto piutar hoy que encontré hace mucho que no encontraba, ajo desecado, no tengo que picar, hoy no tengo que picar ajo que no tengo que picar, que no tengo que picar, que no tengo que picar, pero ya no tengo que picar, que no tengo que picar el agua hervida mientras acá tengo ya el agua hervida vamos a tomar el agua hervida, que no se hace que picar en la tierra, y le vamos a agregar un chorrito de azúcar Yo le pongo calor, cada uno le pone lo que guste, yo sé que a los italianos no les gusta ponerle aceite, un poquito, no mucho. Mientras se van hirviendo los ravioles, sigo con el tuco. Acá están los ravioles que acabo de sacar del freezer. Los ravioles que hice aquí están en tamaño y están todavía frisados, se van a terminar de frisar en el agua. No, ahora? Sí, sí, lo estás viendo. ¿No estás viendo? Sí. Mientras que cocino voy a hacer el tuco. ¿No estás viendo? Ok. Yo tengo el tuco de ravioles, y yo le pongo un poco de café. Y la harina que despidió no la vamos a poner. ¿Qué? La harina que se quema y se quema y se quema. Y la harina que se quema y se quema y se quema. Eso, no lo vamos a poner. Yo le pongo un poco de agua. Sí. Acá mientras tanto se va de a poquito. Tengo el gas no muy fuerte para que no se queme. Para que no se queme el tuco. Y que tengamos sabor a tomate. Hoy no le puse morrón. Solamente cebolla. Le vamos a agregar un poquito de orégano. Vamos a agregarle también, eh, páprica dulce. Páprica me toca. Pimentón dulce. Vamos a agregarle también un poquito de ajo picado. Y apenita vamos a agregarle un poquitito de sal para cortar un poco el dulce del tomate. Y después, si queremos, lo agregamos en el plato. El que guste puede agregar también ají molido. Ahora vamos a ver, vamos a agregarle un poquitito de ají molido. Para darle el sabor que necesita el tuco. Déjalo que... No, no, no. Ah, no, no. Vamos a hacer suave entonces. Vamos a agregarle un poquitito de chile. Bueno, lo vamos a dejar que de a poquito se vaya cocinando. Esto está bastante líquido, ves, no hace falta. Si hace falta le voy a agregar agua. Si no, no. Si no hace falta, no. Si no hace falta, no. Que se vaya cocinando de a poquito. Y nos vemos en un ratito. Bueno, aquí tenemos el plato preparado. Un muy buen plato. Aquí hay 10 rabioles. En el tiro. Vamos a ponerla con el que se va a comer. Cada uno, de acuerdo a lo que come, puede agregar. Cada uno, de acuerdo a lo que come, puede agregar. Me gusta, me gusta, me gusta. Para ir a lo que me gusta. Le agregué hongos, cada uno a su gusto el que quiere, por supuesto, agregarle queso parmesán. O gratinarlos en el horno. Este es nuestro plato. Esto es nuestro brindis de aniversario. y feliz año nuevo, feliz aniversario Gustavo, feliz aniversario mi amor, de Jaim de Jaim el traductor no quiere salir en cámara es un poquito tímido feliz año nuevo para todos, a todos nuestros amigos, desde Israel Argentina, para Coquina que está en México para Norma que está en Perú, nuestra amiga peruana del secundario que nunca terminé, nunca dejé de tener contacto con ella y espero que la próxima vez que vengas a Israel me avises y que no vengas de sorpresa porque no me encontraste espero verlos pronto, estamos aquí esperando, el que quiera visitarnos en Israel con mucho gusto va a ser bien recibido un beso grande a nuestra familia y amigos a toda la gente linda que quiero feliz año, Natanel hijo mío, te quiero te quiero mucho te extraño, que tengas un buen año lleno de salud, sustento y buenas noticias Kuki, Kuki te quiero mucho te extraño, ojalá pueda verte lo más rápido posible a mis amigos Ignacio, Alejandro Daniel y Daniela, el segundo Daniel me hizo de un nuevo amigo también los saludo y les deseo que tengan un muy buen año lleno de salud, lleno de buenas noticias con sustento digno Shana Tova Leculam Shana Tova Tezrahid Feliz año nuevo a Leti a Tia Alicia Romy Diego a todos mis primos de Argentina no me quiero olvidar de nadie a todas mis compañeras de secundario que nos hemos reencontrado a Mónica que está en España a Inés desde Argentina espero que este año el próximo año se dé y que me vengan a visitar a Israel es un gran alegrón que tengamos tecnología y nos hayamos reencontrado después de tanta cantidad de años a todo el Normal 3 de Argentina de San Telmo un beso grande a todas y no quiero olvidarme así que a cada una de ellas las recuerdo con mucho cariño salud un muy buen año 2020 no se olviden de suscribirme que todavía no se suscribió y que me recomienden no se olviden de poner un like gracias a los suscriptores que ya tenemos un beso grande de mi parte y de Gustavo que es el que traduce Nesika Nos reencontramos el año que viene Un beso grande también a Nurit y Gesi A Esperanza de Israel Y a Marcos A todos los que nos conocen en Israel Nuestros amigos que son nuestra familia Juanita y Jorge Y para todo el que nos conoce Esperanza 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 querida que te tenemos presente Mira La queremos mucho Es como nuestra mamá Hasta luego Feliz año nuevo y nos vemos el año que viene Leitra otra De Geheim Bye